¿Qué tal amigos del canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Monta Valderas haciendo comunicación con ustedes pues ya de regreso a este gran país a esta gran capital la Ciudad de México después de haber pasado unos días extraordinarios unos días muy formativos y sobre todo donde capturamos el momento de las preelecciones en el país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica precisamente en la capital Washington distrito de Colombia y en lugares tan representativos para este tipo de eventos donde usted se preguntará bueno y qué nos importa al final lo que pudiera ser a nivel de elecciones en el país vecino pues no quiero decirle que si en algo es importante sobre lo que van a están expresando las dos fuerzas más importantes en la Unión Americana que son los demócratas y que son los republicanos y algunos representantes independientes que también son protagonistas importantes de esa contienda pues ahí en lugares tan importantes como New Hamster como el estado de Iowa como en el estado de California como Milwaukee, Nueva Jersey y todos esos lugares y sobre todo lo que nos importa en esa esos estados de la franca fronteriza que dan al país que es el estado de California, Texas, Nuevo México, Nevada y esto nos permite tener una visión muy importante con respecto a quienes ya representan un buen número de latinos y sobre todo ya algunos mexicanos teniendo presencia importante tanto en los escaños de los representantes de los representantes de la Cámara como los representantes del Senado en los Estados Unidos de Norteamérica pues ahí en esas pre-campañas se ve y se siente la presencia del gran poder latino en la Unión Americana un país que sabemos que no pudiera caminar ni tener el avance económico y de infraestructura en el país si no fuera por la gran mano de obra por la presencia de los latinoamericanos y sobre todo por más de 28 millones de mexicanos y de origen mexicanos que ya están siendo parte de esa gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica y debemos de entender que todo lo que se expresa como proyectos en campaña muy parecidos a los que se dan en nuestro país y en otros países del mundo con expresiones a favor de los latinos que es una fuerza repito importante y que van a ser hoy más que nunca para el presidente actual Donald Trump que pretende la elección de cuatro años más en el gobierno norteamericano pretende obtener el voto de más crean usted de 75 millones de latinos que forman parte de los más de 200 millones de habitantes en los Estados Unidos de Norteamérica es increíble el poder latino que tendrá que ser acogido enamorado y créanme convencido porque el voto de los latinos y el voto de los mexicanos y mexicanos será fundamental será determinante para poder vencer a las intenciones del actual presidente por cierto un hombre con poca aceptación y sobre todo con un desacuerdo enorme sobre la política de Donald Trump esa política de discriminación de descalificación y de haber emprendido una campaña contra el narcotráfico contra el lavado de dinero y contra todas las representaciones criminales que él dice que están concentrados en la sociedad mexicana vaya error del presidente Donald Trump vaya desacuerdo entre México y los Estados Unidos pero también reconozcamos lamentablemente que somos unos serviles y que somos unos sumisos ante la política norteamericana dicen en mi pueblo que es el Donald Trump es como el pedo de mi pueblo ni huele ni hiede pero cuánto daño le hace al pensamiento de los mexicanos y a esa clase tan señalada por unos y lamentablemente pensando que no debieran por otros irse los mexicanos a buscar ese sueño que los lleva a un país que los somete a la discriminación los somete a esa fuerza de crítica y de señalamiento y los hace por naturaleza opositores y delincuentes al pueblo norteamericano y a las políticas de Estado sobre todo la de hoy el republicano este que ha sido el peor lastre para México en función de imagen y que sigue con las ocurrencias y el desequilibrio que tiene un individuo que su política la ha basado en tratar de pisotear a México y a todos nuestros hermanos de Centro y Sudamérica pero también hay que reconocer en esta política trumpista que es el presidente que menos deportados mexicanos ha hecho es el presidente que ha provocado en el descuido de México y el no proporcionarle a nuestros compatriotas que van a buscar ese sueño en condiciones deplorables que México no brinda lo mejor para sus nacionales y Donald Trump es uno de los que hay que agradecerles las remesas que lamentablemente aquí las hacemos con con bombo y platillo cuando vergüenza nos debería de dar de que México ni le brinda a nuestros compatriotas oportunidades y si los mandamos a un exilio prácticamente que son víctimas de persecución, discriminación, maltrato y malpago en una sociedad que todavía no entiende que México y los latinoamericanos y centroamericanos somos la mano que le da sustento a la economía del país vecino de Norteamérica ¡Gracias! ¡Gracias!